Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciaron el martes que el próximo 4 de enero recibirán a Elenia Batres Guadarrama como nueva integrante. La noticia la dio a conocer Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al mencionar que Elenia Batres será recibida como nueva ministra del máximo tribunal constitucional del país este jueves. A su llegada se realizará una sesión solemne para darle la bienvenida a la jurista mexicana como parte de este 2024. Convoco a las señoras ministras y a los señores ministros para la sesión pública solemne que tendrá verificativo el próximo jueves 4 de enero, en donde se recibirá a la ministra Elenia Batres, declaró Piña Hernández durante la primera sesión de la Suprema Corte del Año. Durante el anuncio, la ministra presidenta de la Corte detalló que para este primer periodo de sesiones, el tribunal tiene listados diversos asuntos relevantes, tanto para el ejercicio de los derechos y libertades de los mexicanos, los cuales se discutirán los próximos seis meses. Entre los temas principales, se abordará la entrega de reportes de operaciones relacionados con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus, las reformas para eliminar fideicomisos y las acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, entre otros. Cabe mencionar que a inicios de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a Elenia Batres como la nueva integrante de la Suprema Corte, luego de que Arturo Saldívar presentara su renuncia al cargo como ministro de la máxima autoridad jurisdiccional.